Música Y hoy mi invitada es Mónica Flores, ella es la presidente de Manpower Group para América Latina una compañía que ha venido creciendo en el mundo en todo el tema del talento humano pues bienvenida Mónica, que bueno tenerla acá Muchas gracias por la invitación a compartir contigo este espacio Y para dimensionar un poco ese crecimiento precisamente de Manpower cuéntanos un poco esos datos, esas cifras que dan cuenta de la gestión de la compañía Bueno, Manpower Group es una empresa global, tenemos presencia en 80 países diariamente damos empleo a 3 millones y medio de personas que están asignadas con nuestros clientes atendemos a más de 400 mil empresas, eso nos da un conocimiento directo de lo que pasa en el mundo del trabajo cada año capacitamos quizá 10 millones de personas y en algunos de nuestros programas de outplacement o de talento pasan también unos 6 millones de personas en América Latina en concreto estamos presentes en 18 países ya hemos asignado 120 mil personas con nuestros clientes y bueno, esto nos da mucha información de lo que pasa tanto del lado de la empresa como del lado del talento y nos da tela de donde cortar para todos nuestros estudios y esta información que compartimos con el mercado laboral ¿Qué es lo que pasa en ese mercado laboral cuando precisamente hablamos de un momento histórico en el que cuatro generaciones convergen en la misma organización? Ok, efectivamente estamos en un momento único, no se ha dado en la historia que cuatro generaciones y en algunos casos ya cinco estén trabajando en el mismo lugar de trabajo y esto presenta grandes retos cada vez más una generación se distingue de la otra de manera más radical por ejemplo los baby boomers que es mi generación nos parecíamos más a los tradicionalistas la X, la generación X se parecía más a los baby boomers y efectivamente cada generación de alguna manera roto con la anterior pero lo que pasa con los millennials y con los que siguen que es la generación Z la generación verde es totalmente disruptivo un poco provocado también por la revolución tecnológica por el internet, por la manera en que el mundo se mueve a la digitalización y a la robotización de tal manera que hoy el mundo es otra vez chiquito y plano en nuestra época o en mi época no en la tuya era redondo y grande las fronteras se han difuminado y eso presenta un reto no solo para el talento como individuo para ser competitivo en un mundo que cambia rápidamente que te exige, no solo te pide, te exige aprender diariamente pero también desaprender para poder adaptarte a un mundo distinto y también las organizaciones nos exigen porque cada vez más peleamos por el talento escaso que existe en el mundo tenemos hoy una encuesta que hacemos cada año desde hace mucho tiempo entrevistamos a 60 mil decisores en el global el 38% de los encuestados dice que tienen problemas para encontrar al candidato ideal en Latinoamérica el promedio es el 50% de los empleadores tiene problemas para encontrar al talento que le va a hacer posible ejecutar su estrategia de negocio y en definitiva cuando hablamos de un mundo cada vez más soportado precisamente en ese talento fundamental para el crecimiento y la sostenibilidad de la organización por eso decimos en Mampago que vivimos Humanation el individuo es lo importante para la organización entonces, dada esta escasez de talento necesitamos reinventarnos como organización para retener, atraer, motivar a los jóvenes que son la puerta de entrada para esta generación de innovación, ideas y creatividad pero no nos estamos entendiendo ni ellos tampoco se están adaptando no es que una generación esté bien y otra mal así son y tenemos que convivir, trabajar en equipo, colaborar y ser competitivos o nos morimos ¿qué hacen entonces para cada vez más cerrar esa brecha por lo menos de entendimiento intergeneracional y sobre todo específicamente hablando de los millennials? específicamente los millennials, mira, hay muchos mitos alrededor de ellos que si no son comprometidos, que si no trabajan, que no tienen valores, que no les interesa nada eso no es cierto acabamos de hacer una encuesta donde entrevistamos a 18 mil millennials y a 11 mil jefes de millennials ¿y qué salió aquí? los millennials están trabajando más de 40 horas a la semana en el 53% de los casos el 27 trabajan más de 40 horas a la semana trabajan muchas horas, nada más que no están en una oficina donde el jefe lo está viendo todo el tiempo sí, sí buscan remuneración pero una de las razones por las que pertenecen a la empresa es que quieren trabajar con gente extraordinaria y eso es como un hallazgo muy importante porque si el líder no es congruente no se acerca no hace mentoría no solo es dar órdenes enseñar, el joven se va a ir porque tiene muchas opciones para irse tiene mucha más capacidad de encontrar otro empleo ahí entonces podríamos decir que hay una exigencia para ese líder que tiene que ser cada vez más íntegro, más coherente y sobre todo más inspirador más inspirador y hoy con las redes sociales mucho más coherente como tú lo has dicho porque ellos descubren cuando lo que dice lo que hace no tiene nada que ver con la misión de la empresa son mucho más críticos en la manera en que actúas y en la manera en que la empresa vive los valores que dice tener tenemos que convertirlos no en empleados sino en embajadores de marca y eso implica una inspiración y un compartir sueños y esto otro mito que a mí me llamó mucho la atención es que ellos decían yo no me quiero cambiar de trabajo yo quisiera seguir en la misma empresa muchos años siempre y cuando me den oportunidad de aprender ellos lo que quieren es que les permitas trabajar en un proyecto distinto sin dejar su responsabilidad actual o colaborar en un equipo virtual o intercambiar ideas, poder opinar, poder participar ser parte de es muy importante para ellos esta digamos es una de esas grandes características o hallazgos en los millennials que quieren ser más participativos pero sobre todo co-crear ser esos wiki de alguna manera estar ahí claro, porque ellos viven en una sociedad de colaboración a través de internet ellos están participando en el mundo no solo lo están viendo desde fuera ellos participan y así quieren participar en la toma de decisiones ¿qué tenemos que hacer los líderes? desde el CEO hasta los mandos medios aprender a comunicar de manera distinta a cada generación aprender a inspirar a cada generación para obtener el talento que queremos y otro hallazgo importante que encontramos fue por ejemplo el tema de los descansos todos, hombres y mujeres milenias dicen que quieren tomar descansos prolongados para ellos los descansos prolongados son cuatro semanas por lo menos al año podríamos decir que esas vacaciones de 15 días no, o tres días en las transacciones anteriores cancelaban las vacaciones porque había que entregar un reporte o porque había una junta ellos quieren cuatro semanas en general las mujeres lo quieren para temas de matrimonio bodas o para cuidar de otros sus hijos, sus papás, algún pariente enfermo los hombres en general lo quieren tomar para dedicarse a su hobby para viajar, pero son cuatro semanas si las organizaciones no entendemos que esto es un requisito, petición o necesidad de esta generación y estamos con seis días de vacaciones anuales no va a pasar escuchar entonces hay que escuchar y ejecutar y uno de los principales descubrimientos también que ya se sabía, pero está confirmación de lo que decimos los chicos quieren aprender saben que si no tienen las habilidades necesarias no van a ser atractivos en el mundo del trabajo y quieren un trabajo, un empleo que les permita aprender nuevas habilidades y redefinir un seguridad en el empleo no es porque sea uno de por vida sino siempre tener empleo esa es una de las afirmaciones que encontramos en esta encuesta que me parecen muy útiles para que los líderes entendamos porque nuestra responsabilidad como líderes actuales es dejar a los sucesores y si no eres capaz de formar a tu sucesor que tome las riendas de tu negocio pues tendrás como una área de oportunidad importante finalmente otro de esos ángulos quizás o tópicos fundamentales es que cuando hablamos de objetivo de desarrollo sostenible el número cinco es el de equidad de género y es donde la mujer se habla de romper ese techo de cristal precisamente Mampavor ha venido investigando el tema y tiene digamos unos pasos específicos que se pueden implementar al interior de las organizaciones para que sea una realidad háblenos sobre eso Claro no solo hablamos de equidad de género porque es un tema lindo o porque está de moda o porque es socialmente responsable también es un tema de negocios porque en un mundo donde hay escasez de talento cuando hoy las mujeres estamos más preparadas que nunca cuando la tecnología nos permite trabajar de casa a hombres y mujeres no solo son políticas de mujeres hay un pool de talento importante a las que las organizaciones tienen que voltear para tomar en cuenta y lamentablemente 0% de las empresas encuestadas tenía una estrategia dirigida específicamente a mujeres y que hablamos de una inclusión consciente porque insisto no es una política o un programa de recursos humanos sino es una cultura de empresa que debe tener objetivos medibles que debe haber compromisos públicos para alcanzar la equidad de género y cambiar un poco la mentalidad que viene desde la cabeza me parece que uno de los fracasos que han tenido algunos programas de diversidad es que se cree que es responsable de recursos humanos es una cultura empresarial que viene de la mentalidad del CEO necesitamos role models mujeres que impulsan a otras mujeres pero también role models hombres que ayuden a cambiar la cultura masculina en la organización y abra sus brazos no solo al género sino también a diferentes edades y culturas y religiones pero hablamos de siete pasos que llamamos nosotros la inclusión consciente que empieza por cambiar uno mismo esto no es de dientes para afuera es una... tiene que haber un convencimiento auténtico contratar personas que estén en la misma línea cambiar la pregunta cuando te dicen no, ella no porque seguramente va a tener hijos muy pronto con ella no porque no como le hacemos para que sí ¿no? como ya dije objetivos numéricos medibles y por supuesto abrazar no solo la diversidad de género sino también de culturas y de edades pues Mónica de verdad que un placer estar compartiendo con usted sobre todo porque vemos que Manpower como compañía además de hacer la investigación además de generar ser ese motor de empleo también como organización cree en esa inclusión en esa inclusión femenina ¿no? claro bueno sí nosotros explicamos con el ejemplo por eso te digo que es muy importante ser congruentes el 35% del top leadership de Manpower Group somos mujeres a nivel gerencial es el 54% y los niveles operativos es alrededor del 62% entonces lo decimos con conocimiento de causa tenemos que evolucionar porque es un tema de negocio Mónica Flores presidente de Manpower Group para América Latina con nosotros aquí en negocios muchas gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias gracias ¡Suscríbete!